¡Ah, que ya estáis aquí! Bueno, pues nada, ¿cómo estáis? ¿Qué estáis? ¿Jarticas ya de campaña electoral? Pues ya me lo vais a contar dentro de dos semanas, no os queda nada. Pues nada, que estoy aquí dando el último retoque al programa de hoy, que va de cuidado, aunque no os lo creáis, estoy currando. Y mientras tanto que termino, os dejo con las maldiciones, ¿vale? Venga. Traigo tres maldiciones, tres maldiciones traigo. La primera, para el gobierno de España, que ha decidido regalar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica a todas las religiones. Pero vamos a ver, vamos a ver, que las religiones son el opio del pueblo. ¿Qué será lo siguiente? La segunda, para los banqueros patrios que acaban de anunciar beneficios modestamente obscenos, mientras las personas trabajadoras sufrimos para llenar la cesta de la compra. Que tengáis tanta sed como avaricia y nunca lleguéis a saciarla. La tercera, para el PP PSOE, en Torres Torres, precioso pueblo valenciano. El PP local ha pedido al PSOE que elimine de su candidatura a una persona con diversidad funcional. Y el PSOE lo ha hecho, ¿pero qué te pasa? Que si tu amiguito se tira por la ventana a tu vas detrás, malas fatigas pasen. Por capacitistas, por discriminantes y por mala gente. Vamos con mis tres buenaventuras, que me las he pensado muy bien, ¿eh? La primera, para la Asociación de Juristas Gitanos, por el apoyo que está prestando a la familia de Daniel Jiménez. Un joven gitano que falleció en 2020 bajo custodia policial. La familia no acepta a la versión oficial de la policía, que atribuye la muerte a un suicidio. Que un nivel les dé mucha salud para seguir luchando por la justicia. La segunda, para los afectados por las obras de la línea 7 del metro de San Fernando de Henares, que perdieron sus viviendas por culpa de la arrogancia del PP de Esperanza Aguirre. Y siguen con su lucha, a pesar del desprecio y del acoso del PP madrileño. Fuerza y salud para recuperar lo que es vuestro. Y la tercera, para Raquel Rodríguez. La trabajadora del metal que se enfrentó a una tanqueta en la huelga del metal de Cádiz. Y recibió por ello la del pulpo. Ahora la policía la lleva a juicio por injurias. Raquel no se arrepiente de nada. Es una mujer con orgullo de clase. Que la solidaridad de la clase trabajadora te proteja de todo mal. Lo dejo aquí, por ahora, ¿eh? Ya sabes, tú eliges si quieres estar en el lado bueno de la historia. Qué a gusto me he quedado. Hoy vamos a hablar de los cuidados. Porque todo el mundo dice, o mucha gente al menos, que es cosa de todos. Pero esto no es verdad. Y aunque salgan las nuevas masculinidades a vendernos la mochilita con la que portean a los bebés los hombres, en realidad lo que nos quiere vender el capitalismo es la mochilita. Porque el tío Macizorro no está en venta. Lo que sí está en venta son nuestros cuidados y somos nosotras las que cuidamos. Así que vamos al lío. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estáis? Silvia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás, cariño? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal esta semana? A tope, tía. Acabamos un encuentro este fin de semana de trabajadoras de hogar y vengo un poco con la lengua afuera, pero con ganas. A ver que se cuece por aquí. No que descanses y que hablemos bien. Eso es. Gracias, cariño. ¿Cómo estás, cariño? Bien, ¿y tú? Pues bien. ¿Qué tal esta semana? Bueno, pues regular, porque estamos esperando una reunión que nunca llega, pero llegará. Bueno, le daremos bombo. Seguro. A ver si le metemos presión. Venga. Tu, cariño, ¿cómo estás? Hola, sí. Bien. Bueno, ahí vamos, tirando. ¿Qué tal la semana? Bueno, muy bien. En los colectivos ahí estamos con todo el tema de las enfermedades no profesionales, que estamos a tope con ellas. Y luego talleres así para aprender a hacer nuestros propios carteres. Muy bien, eso está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Estoy muy contenta porque hemos tenido una reunión con el abogado y hemos encontrado una manera de pelear lo que son las mermas que siempre nos tienen debiendo horas las empresas. Y vamos a empezar a pelearlas. Pues muy bien. El mermar se va a acabar. Muy bien, muy bueno. Supendo. Bueno, pues mientras que nos sentamos vamos a ver un vídeo que ha hecho Sara Plaza de El Salto y ahora hablamos de esto. En diciembre de 2006 nacía la Ley de Atención a la Dependencia. Mala época. Pocos años después estalló una gran crisis económica que hizo que esta norma caminara la estrada durante unos cuantos añitos. Y todavía no ha remontado. Según el Observatorio para la Dependencia, España destina un 1% del PIB a estos menesteres. Un 1%, muy lejos de otros países del norte de Europa que destinan entre un 2,5 y un 3% a la ayuda a la dependencia. Y lejos también de la media de la OCDE que destina un 2,3% del PIB. ¿Cómo se traduce esto? En España hay más de 350.000 personas en el limbo de la dependencia que están a la espera de una resolución para ver reconocida su prestación. En 2022 murieron más de 45.000 personas en la lista de espera. Y hay una gran desigualdad territorial. Mientras comunidades como Canarias, Asturias o Galiza han atendido a menos del 15% de las personas que están en la lista de espera, otras como Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía han atendido a más del 20%. En 2022 el gobierno, a través de su plan de choque, decidió intentar reducir las listas de espera en más de 60.000 personas. Para ello inyectó una cantidad de dinero en las comunidades autónomas. Sin embargo, las listas de espera solo se han reducido en 16.000 personas. Hay tres comunidades autónomas que no solo no han reducido las listas de espera, sino que las han aumentado en más de un 30%, que son Asturias, Murcia y Baleares. Pero, ¿qué tipo de prestaciones reciben estas personas? Desde el Observatorio de la Dependencia denuncian que estas prestaciones son cada vez más low cost, porque de media reciben 240 euros. ¿Qué plaza de residencia o qué persona de apoyo se puede contratar con menos de 300 euros al mes? Bueno, pues muchas gracias a la compañera Sara por contextualizarnos. Y bueno, aquí estando con estas mujeres maravillosas, quería emprestar con Isa preguntándole cómo es trabajar en el servicio de atención domiciliaria en Andalucía. Uy. Uy. Bueno, pues fíjate que hablando con mi compañera nos acabamos de dar cuenta de que los contratos que hacen para las trabajadoras, la mayoría son ilegales. O sea, que imagínate cómo es trabajar. Pues las empresas normalmente se quedan con muchas horas de nosotras. Nos confunden, la mayoría de los usuarios nos confunden con la persona que va a limpiar. O sea, no nos dan la profesionalidad que tenemos. Esa es una problemática que hay en toda España, pero por lo menos en Andalucía está muy arraigada. O sea, tú si no vienes a limpiar, yo para qué te quiero. La cualificación, bueno, eso ya es de risa. Hemos tenido una reunión con la directora de la Junta de Andalucía de dependencia porque hay personas trabajando con 20 horas de titulación. Eso de verdad es pacharse a llorar. Nosotras luego no tenemos ningún domicilio con la evaluación de riesgo. O sea, nosotras no nos lastimamos, no tratamos con personas enfermas, no, nada, nada. No tenemos enfermedades, no podemos pedir que se nos baje la edad de jubilación porque es una pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho. Igual Isa Mafalda, que decía es la compi de Madrid, de Servicio de Atención Domiciliaria de Madrid, nos puede contar y que la gente se entere qué hacéis exactamente. Porque igual esto es importante. Explicadlo. Es muy importante. Así que muchas gracias. En realidad nuestra función es hacer que durante el tiempo que estamos en el domicilio, hacerle la vida más fácil a la persona que está en situación de dependencia. Lo que pasa es que a las empresas que nos contratan no les interesa eso precisamente. Les interesa que seamos la mujer que llega allí o la chica que llega allí para que les haga lo que necesitan. Pero no es así. Tenemos una titulación. ¿Hay diferencias entre SAT Andalucía y SAT Madrid respecto a lo que hablaba de las condiciones laborales? Sí, sí las hay. Nosotras estamos en contacto muy a menudo y sí que las detectamos aún perteneciendo en ocasiones a las mismas empresas, perteneciendo a la ley de dependencia, perteneciendo a la misma ley de dependencia. Qué fuerte esto, supongo que entonces qué guay que habléis porque así os ponéis de acuerdo y podéis aunar fuerzas. ¿A qué tipo de empresas contrata la administración al servicio de ayuda domiciliar? Pues a los gigantes de la construcción. Cuando la construcción explotó, cuando la burbuja inmobiliaria explotó, vieron un filón en la atención domiciliaria muy grande. O sea que tú trabajas cuidando a personas y tu empresario es Florentino. ¿Florentino el del Real Madrid? Somos sus mejores fichajes. ¿Cómo dices? Sí, sí, sí. ¿Sois sus mejores fichajes que verdad? Por supuestísimo. No los futbolistas que tendrán su mérito, por supuesto, no hemos venido a hablar de eso, ¿verdad? Pero el dinero que nos falta a nosotras probablemente estén en esas primas de esos futbolistas. Ostras, o sea que os deben pasta. Qué fuerte. Bueno, Rafael, hablando de precariedad, creo que es muy importante hablar de muchas mujeres que son mujeres migrantes. ¿Cómo es trabajar además de toda esta precariedad sin papeles? Pues muy complicado. Para este trabajo que realizamos muchísimas mujeres con papeles y sin papeles, pues para las que no tienen papeles es muy complicado porque están a expensas de aguantar todo lo que le echen porque realmente estás intentando sobrevivir. Y cuando intentas sobrevivir y con unas faltas de derecho como tienen muchísimas trabajadoras del hogar y cuidadoras que son migrantes que no tienen papeles, pues es muy complicado. Tienes que también quedarte y aguantar pues lo que sea. Y luego pues las que intentamos que se empoderen un poco, pues cuando ya pueden, pues intentar denunciar y que podamos tener los derechos para todas, aunque tengas papeles o no lo dejes de tener. O sea, además muchas mujeres supongo que sufrirán redadas policiales racistas y que muchas de ellas al final o acaban en CIES o acaban en deportaciones. O sea, no solo es aguantar, sino aguantar a lo mejor de ir a tu casa al sitio donde tengas que ir a cuidar, mientras que a lo mejor tus personas, tus familiares no estén cuidados porque están en otros países. Claro, eso es un grave problema. Todas las mujeres que estamos realizando, que estamos sosteniendo el sistema de cuidado y todas las tareas del hogar que están siendo posible, que el sistema funcione y que mucha gente pueda salir a trabajar, pues están sostenidas por un montón de mujeres que tienen todas esas, tenemos esas problemáticas, las que tienen papeles, también pues tampoco se les reconoce el trabajo que se hace, tampoco se ponen en valor los derechos que hemos conseguido y luego ya las compañeras que no tienen papeles, pues sufren todo eso. Tienes que estar a expensa todos los días de saber si puedes llegar, porque todavía en este país existen cárceles como son los CIES que todavía te encierran por el mero hecho de no tener un papel. O sea, que todavía existe en Europa esto y es financiado también por muchos recursos que se meten ahí para encarcelar a gente que simplemente lo que viene es a trabajar y a sobrevivir y a ganarse la vida. Entonces, sí que esas son cuestiones muy graves y que las sufren muchísimas las mujeres que no tienen papeles, que somos las que están sosteniendo últimamente todo este sistema de cuidados. Qué fuerte, porque me parece muy fuerte que os llamen ilegales estando sosteniendo el sistema, ¿no? Chefi, ¿qué me cuentas tú? ¿Te suena todo esto allí en Euskal Herria? ¿Es diferente? ¿Estáis mucho mejor? ¿Tú qué me dices? Lamentablemente, no. En Euskal Herria, de cada cuatro mujeres latinas que llegan, tres, su primera oportunidad de empleo es el empleo de hogar y de cuidados. La mayoría de las compañeras, más o menos el 98% de las trabajadoras en régimen interno son mujeres migradas que están en situación administrativa y regular. Y yo destacaría, y sumándome a lo que comenta Rafa, que esa situación de especial desprotección y de especial exposición a vulneración de derechos, es una estrategia deliberada del sistema y de la ley de extranjería racista del Estado español, que genera mecanismos para que las compañeras y también otros compañeros en otros sectores se vean imposibilitadas de negociar condiciones, de aceptar situaciones y que el racismo estructural también se expresa dentro de los centros de trabajo, que son las casas en donde están las compañeras, muchas veces también en situación de cárcel, de aislamiento, de abusos, de control, si utilizan el agua caliente, si utilizan demasiada energía eléctrica, hasta lo que comen o cómo se visten muchas veces es controlado de una manera desmedida y eso tiene que ver también con la deshumanización de estas trabajadoras, que se cree que las familias y la sociedad en general las sitúa como en el último eslabón de una cadena. Entonces, al final, no solo no es tener o no tener papeles, es que la ley de extranjería te lleva a una cadena de diferentes permisos de trabajo hasta conseguir la primera tarjeta, que es de un año, los procesos de renovaciones, estamos todo el tiempo tendiendo de un hilo muy finito que te lleva a tener que aceptar cosas todo el tiempo, ese chantaje sistemático es muy perverso. Entonces, yo creo que es importante hacer esa reflexión colectiva de generar respuestas articuladas, porque si no parece que es como lo que me pasó a mí, lo que le pasó a esta trabajadora. Hay compañeras que llevan cinco años, siete años, hasta ocho años y siguen en situación administrativa irregular. Eso no es casualidad. No, no, por supuesto que no. Hablando de tener que aceptar todo, aparte del acoso laboral, ¿qué pasa con el acoso sexual? Porque, claro, no os voy a preguntar si hay acoso sexual. No os voy a preguntar eso, porque todas sabemos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, que ya por el hecho de ser mujeres lo tenemos. Pero, ¿qué pasa con esto, tanto con los empresarios como con las familias? O sea, como a las personas que cuidáis. Bueno, el acoso existe. Evidentemente, las personas, algunas mayores, le dan por ti. O sea, evidentemente, le achaca ese acoso a la enfermedad. Claro. Pero ha habido, ha habido incluso, salió en periódico, una señora mayor apuñaló a una compañera. O sea, y otro hombre, un hombre secuestró también a otra compañera. Y, bueno, te puedo decir que allí en Sevilla, alguna se ha visto con un nudito en el cuello, sí. Sí, porque ha habido casos de personas grandes, corpulentas, que te cierran la puerta con llave y que tú sabes que no están bien de su cabeza y que además te tocan el tema de hace mucho tiempo que no estoy con una mujer y la verdad es que tú te las ves y te las deseas. Y si te toca a un usuario de estos verderones, ya apaga y vámonos. O sea, además, echando que muchas trabajáis solas en el domicilio, ¿cómo es esto? Es que ahí tenemos un derecho, no es que seamos vulnerables, es que estamos vulneradas. Ya. Claro, porque dices, sí, vale, un sector vulnerable, claro que sí, un sector vulnerable solamente por ser mujer y dedicarte a los cuidados, pero nos vulneran porque llegas sola a un domicilio y rompes en una casa particular sin saber lo que te vas a encontrar porque no nos dan ningún tipo de información y puedes ser una persona de salud mental y nadie te avisa o puedes ser una persona que te acose sexualmente y te encuentras sola entre cuatro paredes con un hombre o con una mujer que no hace falta que te acose un caballero, te puede acosar una señora sexualmente y estás sola. Yo creo que el acoso sexual no tiene que ver absolutamente en nada con la salud mental, o sea, creo que hay que dejarlo claro porque además después vamos a tener una entrevista con Marta Plaza, activista loca, así que vamos a hablar de esto específicamente. Entonces, creo que no podemos achacar el acoso sexual a la locura. Chefi, ¿tú qué me cuentas? Esto pasa en Euskal Herria también, ¿las mujeres denuncian? Yo diría que la locura es una locura social, que naturaliza lo que no tendría que ser natural y lo que las diversidades las condena. En este caso, la situación en la que se encuentran en general las mujeres en los sectores feminizados y precarizados, que además muchas compañeras rotan por diferentes sectores, empiezan en el empleo de hogar, luego entran en el SAT, luego en las residencias, luego las despiden de las residencias y vuelven al empleo de hogar por horas. Son estas puertas giratorias de las que habla Pastora, filigrana, pero que no son las del IBEX 35 con el PP, sino que son en estos mismos sectores que siguen siendo feminizados y precarizados, que son los que están sosteniendo. Y la situación aquí es que estos trabajos que son centrales, como decían las compañeras, para que la vida sea y para que la sociedad se sostenga, no se valoran en términos del aporte social que generan. Entonces, las personas que lo realizan se consideran como objetos, se consideran como personas deshumanizadas en términos generales, salvando algunas diferencias, y eso permite que valga todo. Desde un maltrato emocional, muchas veces los espirales de violencia que sufrimos las mujeres en las relaciones tóxicas de pareja, se dan dentro de estos empleos también. Y desde primero el control, la invisibilización, el hacerte pequeñita... El patrón es el mismo, todo el rato sea el maltrato con quien sea. Yo quiero aportar algo a lo que tú has dicho. La mayoría de las personas que trabajan en atención domiciliaria vienen de ahí, de exclusión social. O sea, ya vienen con un perfil bajo de autoestima. Y ese es el perfil que ellos buscan, para que estén calladitas en su visa. No, claro, por eso les interesa tener a lo mejor a una mujer que trabaja migrante sin papeles porque saben, o una mujer muy pobre, que sabe que puede precarizarla. Exactamente. ¿Os ha pasado a alguna de las dos, Isa, de no poder cuidar a vuestros familiares porque vosotras tenéis que cuidar? Sí, yo sí, vamos. También. ¿Qué pasa con esto? Porque al final estamos intentando debatir qué hacemos con los cuidados, ¿no? Esto es lo que intentábamos aquí. Entonces, ¿qué pasa con nuestros cuidados? Pasamos la vida cuidando a los demás y cuando llega el momento de cuidar a los nuestros no podemos hacerlos porque no hay un sistema que soporte el dar a una persona su seguridad social, su cotización, un sueldo digno, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos. Y hacemos nuestro trabajo durante muchísimos años y cuando llega el momento de cuidar a nuestros padres, suegros o hijos enfermos, los tienes que llevar a un centro porque tú no puedes. Qué duro, ¿verdad? Os voy a contar que nuestra compi Cristina ha estado en la calle hablando sobre cuidados y tenemos su vídeo, así que escucharla. Hola Silvia, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre el tema de los cuidados. ¿Quién cuida, a quién y por qué? ¿Y qué valor se le da en esta sociedad moderna? Así que vamos a ver qué nos cuentan. ¿Considera que la labor de las cuidadoras es importante en la sociedad? Vital, diría que es vital. Es fundamental para mí. Súper importante. Sí, la gente necesita cuidado. Mucho más importante yo creo que lo que mucha gente piensa. ¿Y considera que la labor de las cuidadoras está valorada hoy en día por la sociedad? Deberíamos valorarla mucho más. Es una carga física, pero sobre todo es una carga psicológica. No tanto como me gustaría o como debería ser en mi opinión. Reconocido a nivel remunerado, no, claro. Valorado a lo mejor por mí, por ti. Creo que sí que es cierto que deberíamos ser un poco más agradecidos. Sin ellas la verdad es que no hacemos nada porque normalmente somos trabajadores que no podemos atender a nuestros seres queridos cuando quisiéramos. Sin ellas estarían desprotegidos y solos. Yo es que pienso que es una cosa que no está pagada. Por mucho dinero que se dé a alguien que cuida a tu madre o a tu padre o a alguien que quieres, no está bien pagado. Nunca. ¿Por qué piensas que esta labor recae sobre las mujeres? Buena pregunta. Buena pregunta. Uy, bueno, es un tema que da para mucho. Está cambiando, pero generalmente este rol nos viene de antaño. Historia, mala historia, mala educación desde los principios de los tiempos, te diría. Pues porque hay una historia entera que habla sobre cómo las mujeres se han cargado del adentro y el hombre de la fuera. Unas tareas que podrían estar siendo repartidas, ¿sabes? Y que ese es trabajo no remunerado también. Porque es un país machista, está claro, ¿no? Desde siempre. Tenemos que cambiar el modelo de sociedad si queremos que cambia. Al final cuidar no es cuestión de género, es normal. Espero que se recapacite mucho sobre esto y que se acabe pronto porque es un poco agotador. ¿Tienes algún familiar que necesita la atención de un cuidador? Sí, mi abuela. Mi padre. Mi hermana. Mi madre. Mi abuela por parte de mi madre, mi abuela materna. ¿Y cómo lo gestionan? Pues como podemos. A día de hoy es mi madre la que lleva el día a día y ella es la que se ha tenido que amoldar para intentar dejarle las menos horas posibles el día solo. Se negó a acudir a una residencia y al final ha habido que recurrir a una tercera persona ajena a la familia. Pues entre todos le tratamos de ofrecer la ayuda que necesita, la llevamos a un centro especializado para que se integre con personas de su condición. Pues un poco conciliación laboral y un poco de ayuda entre todos. Le cuidé yo lo que pude y luego tuvimos una persona contratada. ¿Qué supone para su madre tener que cuidar de su padre? En primer lugar, lo más importante creo que es una carga emocional. A veces cuando hablamos con ella es el peso de la responsabilidad, el peso de no poder tener su propia vida por estar pendiente siempre de sus horarios, de sus comidas, de sus cuidados. Y por otro también la carga física del estar siempre encima que al final también genera un deterioro a la persona que le cuida. Es mucho desgaste físico, emocional, psicológico. A veces es difícil por la escasez de recursos, pero en la familia al final es una persona como cualquiera de nosotros que nos ayuda muchísimo y muchas veces incluso creemos que nos hace la vida más fácil en algunos aspectos. ¿Bajo tu experiencia qué es mejor? ¿Un cuidador, un familiar o una residencia? Creo que hay situaciones para todo. Yo actuaría con un cuidador, seguramente sí, o parte del día. Al final algo mixto también funciona. Cuando tú tienes una persona dependiente necesitas 24 horas para atenderla y descuidas un poco tu vida y tu higiene mental. Que las familias puedan encontrar huecos y espacios para poder dedicárselos a quienes en el pasado les cuidaron a ellos. Bueno chicas, pues yo creo que ya está todo dicho. Como consejo personal, añado que mejor os cuidéis porque no se sabe qué nos depara el futuro. Y por mi parte, hasta la semana que viene. Chao. Bueno, muchas gracias a Cris. Bueno, ya la habéis visto. ¿Qué os parece? ¿Qué decís? Pues curioso. Bueno, curioso. A mí me parece que todavía, primero, hay cuestiones que hay que señalizarla y es que todavía estamos pensando en que el cuidar es solamente cuando una persona está enferma. Eso es una de las cosas que he podido ver ahí en el vídeo. El vídeo está muy bien porque ha sacado un padre con su bebé y eso también ha dicho dado. Cuidado no tiene género, ha dicho además. Pero creo que todavía seguimos pensando en los cuidados como de la manera de cuidar a una persona enferma. Todavía no somos capaces de abrir un poco a qué cuidado nos estamos refiriendo. ¿A qué cuidado nos estamos refiriendo? Bueno, los cuidados. ¿Cuando hablamos de cuidados? Cuando hablamos de cuidado, tiene que ser unos cuidados no solamente para las personas mayores. Siempre se dice que todas las personas tenemos que ser cuidadas desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, ahí no es solamente cuidarte cuando estás enferma. También hay que cuidar a la naturaleza. También hay que cuidar lo que tenemos porque es lo que nos va también a ayudar a vivir. También tenemos que definir a qué tipos de cuidados nos estamos refiriendo cuando decimos que exigimos una ley del cuidado. Porque también tenemos que estar claros que si los cuidados que pedimos no son unos cuidados públicos, comunitarios y dignos, nos pueden dar los cuidados que nos dieron cuando la pandemia. Que ya sabemos la historia del COVID que no era cuidado. ¿Qué decís vosotras? ¿Cómo habéis visto la gente? Pues mira, yo digo que lo que se ha dicho ha sido estupendo. Todo el mundo dice que nuestro servicio de una persona cuidadora es vital. Pero sin embargo, luego no son capaces de decir por qué la muere y no nos reconocen esa importancia de nuestro trabajo. El vídeo a mí me ha encantado. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Somos un sector importante, necesario. Sin embargo, en la pandemia nos olvidaron por completo. Ya, totalmente. Por completo. Todo el mundo dice que somos esenciales porque en verdad lo somos, pero nadie se atreve a lanzar eso, a que se lleve a cabo. Nadie se atreve. Yo tengo un gran debate interno. Cuando preparábamos este programa, el equipo, debatíamos todas entre cuidados comunitarios o públicos y de qué manera. Y para mí era esencial porque soy gitana, vengo de una comunidad donde el valor gitano se le da mucho a la familia y a cuidar. Pero claro, es que siempre cuidamos las mujeres. Es que nunca una persona mayor gitana no dejaría que un hombre gitano la cuidara. O sí, no lo sé. Igual no lo he visto el caso. Pero, joder, es que siempre tenemos que estar obligando nosotras. Y entonces a mí como que me apetecería mucho que esto fuera comunitario, pero es que al final cargamos con las niñas, con los niños, con las mayores, con todo el mundo. Generación sandwich. O generación lasaña atrapadas entre capas y capas de trabajo. Generación sandwich y generación lasaña. Lo habéis escuchado. Es muy curioso que nuestro trabajo, que es altamente feminizado, cuando faltas a tu puesto de trabajo y te suple una compañera o un compañero, que es difícil que te cubra porque somos un 98% de trabajo de mujer, y vuelves a tu servicio cuando has faltado por X motivo y te dice tu usuario o tu usuaria, vino un chico. ¡Qué fuerte! Vino un hombre. Y después de hacerme el aseo o tal, frego el cuarto de baño. ¡Hala! Es que tiene que haber una reestructuración de estos cuidados. Desde los feminismos siempre decimos esto, ¿no? Tiene que haber un cambio de mentalidad estructural. También tiene que haber una reorganización de los cuidados. Los cuidados están estipulados de que somos las mujeres desde que nacemos las que tenemos que cuidar. Y luego, en los últimos años, pues las mujeres que estamos empobrecidas. Somos las que cuidamos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en España, todas las mujeres que salieron fuera a trabajar, ese espacio lo dejaron libre y los hombres no se han hecho cargo de esas cuestiones. O sea, yo pienso que la reorganización de los cuidados en sociedades la tenemos que cambiar. Si no, vamos a estar pringando siempre las mujeres haciendo el trabajo. A lo que me recuerda este es al payo Marx, ¿no? Que luego vino Silvia Cederici y lo arregló. Acumulación primigenia del capital, pero en la cuestión de los cuidados y las mujeres. O sea, libro esencial. ¿Qué me cuentas tú sobre esto? Que completamente de acuerdo con lo que comentan las compañeras. Y sí, yo creo que también es importante como de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Es verdad que la pandemia nos hizo explotar en la cara un montón de situaciones que ya desde los feminismos veníamos denunciando y alertando desde hace mucho tiempo. Pero no todo de lo que se habla hoy en día son cuidados. Y también hay mucha hipocresía de depende de quién hable de cuidados, a quién se esté cuidando y desde qué lugar hay cuidados o hay vidas que parece que merece la pena cuidar más que otras. Tirando de lo que decía Rafa, los cuidados no son un problema. O sea, este ideal de autosuficiencia capitalista en el que vivimos, que parece que la rueda gira sola, como los champiñones estos que salen, pues no. Los cuidados son innatos a la vida, ¿no? Todas las personas y todas las vidas en nuestros diferentes momentos vitales, con mayor o con menor intensidad, necesitamos de cuidar. Entonces los cuidados no son una falla del sistema, no es que hago con el problema que tengo que es mi madre. Es algo que tendríamos que llevarlo a lo común porque todas necesitamos de cuidados, todas tenemos la responsabilidad de cuidar, todas y todos, y el derecho de cuidar y de ser cuidados. Y también quienes decidimos no cuidar, no tendría que implicar que una vida quede abandonada. Entonces, en relación a lo que planteabas, público, comunitario, yo creo que hay como diferentes niveles. La administración pública y el Estado tienen que garantizar las infraestructuras públicas que tendrían que ser derecho, que ahora se están mercantilizando, como decían las compañeras, se están convirtiendo en un nicho de especulación del capital, mientras nosotras no sabemos todavía cómo gestionar los cuidados. Un montón de redes comunitarias que el capitalismo ha vaciado, ha quebrado, y bueno, la cultura gitana, pero muchos pueblos de América Latina, muchos pueblos africanos, tienen esa cultura del cuidado común porque es que es en donde estaba antes y es a donde hay que volver a llevarlo y luego dentro de casa también cómo se reparten. Me recuerda a Yayo Herrero, como que tenemos un sistema que va contra la vida, el sistema va contra la vida y el feminismo, las mujeres somos la vida. Es bastante alucinante además que se escuche todo el rato cargas familiares, que se vea el sacrificio, como que cuidar a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, es un sacrificio, porque tienes que dejarla para ir a trabajar. Entonces, hablando de esto y de cómo nos lo pintan, ¿cómo lo mejoramos? Porque creo que os voto como presidentas del gobierno. Pues tenemos las elecciones adentro de nada. Pues presentaros, Cari, porque yo os voto. A mí una cosa que me llamó la atención del vídeo fue que la mayoría de las respuestas se apuntaban a tercerizar los cuidados. Sí. Nadie se preguntó qué estoy dispuesta yo para hacer en mi vida por cuidar. Porque eso es un sacrificio. Claro, es una carga. Una carga familiar, pero ¿por qué nuestra gente es una carga? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad ni el Estado, que debería de ser el garante, de que ocurriera todo esto, nos dé nuestro lugar. Si yo llevo toda mi vida dedicada a los cuidados y he tenido que meter a mi madre en una residencia, ¿por qué no me da el gobierno la ayuda que yo necesito para yo quedarme en mi casa con mi madre, cuidarla hasta el final de sus días? Tú quieres cuidar y que el sistema te cuide a ti para que tú puedas cuidar. ¿Esto para ti es una solución? A ver... ¿No lo digo en serio? Sí, sí, vamos a ver. La que quiera hacerlo, por supuesto que sí. ¿Y la que no? Ten en cuenta que recogiendo lo que estamos hablando todas, a mí me gusta decir mucho en todos los sitios que nacemos dependientes y morimos dependientes. Totalmente. Lo que ocurre entre medias, desde que nacemos hasta que morimos, va mucho de lo que hacemos nosotros, pero de lo que es el sistema. Sí, totalmente. Pues lo que... Hay personas que tienen... Quien les cuide y quieren cuidar, pero también tenemos que pensar que en esa sociedad hay muchísima gente que no tiene descendencia, que no tiene quien les cuide. Y por eso es que decimos lo del sistema público de cuidado para que no se quede gente sin cuidar, porque ahora mismo la gente que se está quedando sin cuidar es porque o no tiene dinero o no tiene personas que le cuiden y realmente ahí están haciendo su agosto las empresas que están cada vez más existiendo para vender esos cuidados de una manera precaria y sacando ganancias de ellas, porque como decíais, a ver, son empresas que han sido de construcción, pero no tienen nada que ver. Son áreas de mercantilizarlo todo. Fíjate que en otros países te recetan un auxiliar de atención a domicilio, como Bruselas, por ejemplo. Claro, porque para cuidar también hay que saber cuidar porque es una profesión. Tienes que tener una titulación y lo decimos sin ningún peso ni no nos cuesta habernos sacado la titulación porque nos hemos blindado nuestro puesto de trabajo, pero nadie te lo valora. ¿Tú qué dices? Pues yo, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con ella, que nos ha costado mucho trabajo sacarnos la titulación, que ahora denunciamos que personas las contraten sin ella porque vemos que queremos profesionalizar, que dejemos ya lo de ayuda a domicilio. No, nosotros no prestamos una ayuda, prestamos una atención. Bueno, pues se me ha ido lo que yo quería decir. Bueno, no pasa nada. Vale, sí, ya lo sé. Si yo fuera presidenta... ¡Ah! Muy bien. Si yo fuera presidenta, evidentemente daría un sueldo a las mujeres para que puedan hacer lo que quieran hacer. ¿Queréis cuidar? Cuidar. ¿Queréis trabajar? Pues a trabajar. Pero la que quiera cuidar, que tenga un sueldo digno. O sea, que lo mismo. Vamos a ver. No quisiera equivocarme, pero cuando terminamos la vida laboral y te vas a jubilar, dependiendo de los hijos que tengan, te aumentan, ¿no? Sí. Unos meses por los hijos que has tenido y tal. ¿Por qué a la mujer, tipo madre nuestra, que se han dedicado toda la vida a sacarnos adelante, a estar en los hogares, a un trabajo silencioso, nadie les ha tenido en cuenta... Limpiar. A la hora de quedarse viudas... Cuidamos, llevamos las cuentas. O sea... Que son secretaria, limpiadora, cuidadora, enfermera... Todo. Psicólogas. Psiciatras. Psicólogas. Es que somos multiuso. Es que nos merecemos. Eso se llama la deuda de cuidado que tienen con montones de mujeres que han hecho que mucha gente salga adelante. Lo cierto y verdad. Y una de las cosas que tenemos que resaltar es que también tiene que dejar de criminalizarse también a las mujeres cuando no cuidamos. Cierto es. Porque aquí eso no nos da. Siempre es una cuestión. Si tú no cuidas a tus padres, tú sí que eres criminalizada. Pero si un hijo deja de cuidar a sus padres o a sus hijos... Es lo normal. Es que nadie dice nada. Es lo normal. Yo creo que eso hay que... De machista, te lo digo que esto todavía no me lo he quitado. Porque yo me vengo, yo trabajo, me voy para arriba, para abajo, y todo el mundo me pregunta, ¿pero no te mueres sin tus hijos? Y yo, pues no, porque me tengo que morir si está con su padre. Pues no. Ahí está la corresponsabilidad. Me tengo que morir. Claro, que no es una responsabilidad, es una corresponsabilidad. ¿Cómo nos quitamos esto del machismo? Porque me lo dicen mujeres, lo de no te mueres sin los niños. ¿Tú crees que no lo vamos a quitar? Pues algún día nos tendremos que quitar. Lo vamos a ver, nena. ¡Qué desgaste! ¿Cómo va la aplicación, por ejemplo, del convenio 189? Que quería preguntar a Rafaela todo el rato. Bueno, estamos esperando. Ya sabéis que tenemos que esperar un año para la aplicación. Y nada, estamos ahí esperando. Lo único que está funcionando, que hemos conseguido, así, lo de la prestación por desempleo, que desde el primero de octubre ya muchas compañeras ya están cotizando por ella, para la prestación por desempleo. Pero la aplicación del convenio, pues, mira, lo estamos esperando, esperamos que no se quede en un cajón. Y bueno, y decirle también a los políticos y políticas que también que intenten ver cómo está eso, porque del otro lado sí que nos van a tener a nosotras articuladas. Y estaremos en las calles exigiendo siempre la aplicación real del convenio 189 y también igual lo que decimos de lo de la ley de extranjería. Que hemos hecho, se ha hecho un esfuerzo grandísimo la ciudadanía para la ILP y realmente, pues, con mucha pena está ahí. Y además, desde ahora que estamos aquí, que vamos, que lo tengan en cuenta, porque la verdad es que nos han decepcionado un poquito sobre eso. Regularización ya. Pero ya, ya, ya. Quería preguntarle a Chefi, muy rápidamente, que me ha llegado, que estáis preparando algo. Pero si nos podés contar una pinceladita, porque mira, se nos pasará el tiempo aquí con vosotras, rapidísimo. Bueno, yo creo que tenías ganas de que hablemos un poco de la huelga feminista, huelga general feminista mixta que se está organizando. Justo al calor de la pandemia, desde los feminismos en Euskal Herria se empezó a organizar, a intentar organizar una respuesta articulada en torno a la mercantilización de los cuidados. Y, bueno, como parte de ese proceso se fueron haciendo diferentes asambleas territoriales en todos los pueblos y ciudades de Ego y para Euskal Herria. O sea, de la parte de Euskal Herria, de la comunidad autónoma de Euskadi, de la comunidad autónoma de Navarra y la parte vasco-francesa. Y ya se está activando un proceso de calentamiento desde los pueblos con la intención, que ya se declaró el 8 de marzo públicamente, de trabajar una huelga feminista entre otoño y el invierno. Como un proceso con la idea de que, más allá del acontecimiento del día, podamos generar mecanismos de visibilización y de cuestionar cómo funciona la sociedad en relación a los cuidados, desde el feminismo, desde los movimientos feministas como sujeto protagonista. La idea para nosotras es poner patas arriba al sistema, interpelar a la administración pública, interpelar al Estado, interpelar también a la sociedad y cómo funciona la sociedad. Y generar alianzas entre todos estos mecanismos para hablar de verdad de los cuidados y generar propuestas. La reivindicación máxima es poder trabajar a nivel de Euskal Herria un sistema vasco público comunitario de cuidados y que genere empleos en condiciones y vidas en condiciones para todas las que ahora están y estamos cargando con los cuidados. Pues, qué lucha, qué bien, qué estupendo, muchas gracias por venir, me ha encantado, ojalá que seáis presidentas. He aprendido un montón de vosotras, estaremos aquí desde este programa todo el rato pendiente a ver cómo van esas luchas. Así que nada, no os vayáis porque tenemos ahora una entrevista pues muy guay. Bueno, hoy tenemos en este sofá rojo maravilloso a Marta Plaza, que además de ser una activista maravillosa de la que aprendo cada día, pues es mi amiga. Así que, bueno, a Marta la conocí en la Facultad de Medicina y vaya sitio para encontrarnos y la verdad es que fue muy bonito porque sentimos, yo sentí al menos mucha empatía con lo que hablabas. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ahí dentro de lo que cabe y de los calores, bien. Bien, estupendo. Bueno, has estado en el debate y la verdad es que ha sido un poco heavy escuchar, pues esto, ¿no? Cómo naturalizamos que el acoso sexual o la violencia o las agresiones sean parte de lo que llamen locos, locas. Sí, bueno, pasa un poco siempre, al final es un mito muy extendido, que siempre, ¿no? Cuando hay violencia tiene que ver con temas de salud mental, cuando hay violencia machista también, aunque ya vamos avanzando un poco en, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Y la violencia al final tiene que ver mucho con poder. Claro que si tú no tienes derechos laborales vas a estar en una situación de vulnerabilidad que te va a exponer más a violencias. Pero también, pues, esas situaciones de vulnerabilidad se dan en otros ejes. Y, de hecho, normalmente las personas psiquiatrizadas vivimos muchísimas violencias que, además, no podemos denunciar porque tener un diagnóstico psiquiátrico como que nos deslegitima ya para ser creídas. Y muchas veces, incluso esas violencias las vivimos en propias instituciones, diciéndose que son cuidados. Pero sí, la violencia tiene que ver con poder y las violencias machistas, pues, con poder patriarcal, no con salud mental. Cuando estábamos haciendo el programa queríamos hablar con las personas que sufren la precariedad laboral siendo cuidadoras, pero también con las personas que son cuidadas. Y enseguida se me vino tu nombre, ¿no? Porque te he escuchado hablar tantas veces del capacitismo y de la incapacidad o discapacidad. ¿Y qué bien le viene eso al capitalismo, no? ¿Cómo le viene bien? Porque igual la gente no sabe muy bien esto del capacitismo y creo que es una de las opresiones más invisibilizadas. Claro, al final, muchas veces, ¿no? Lo que se considera, de hecho, capaz o incapaz tiene que ver con qué tanto productiva eres o no, con tu capacidad de trabajar o no. Muchas veces, incluso la propia salud se considera si puedes producir o no. Y al final estamos produciendo en un sistema capitalista, ¿no? Si eres funcional al capitalismo o no. Y sí, y el capacitismo es la opresión al final que se establece, pues eso, como el machismo sería en cuestión de sexos o el racismo, pues el capacitismo en función de esas capacidades y, en concreto, el cuerdismo, pues eso aplicado a salud mental, ¿no? Al eje cordura-locura y pensar ahí quién tiene el poder y quién está oprimida. ¿Cómo has llevado que hayan institucionalizado, mira, me ha salido, tus cuidados, ¿no? ¿Cómo es eso que la institución se ocupe de tus cuidados con todo el peligro que eso tiene? Porque, bueno, somos gente anarca que no queremos como el sistema. Sí, yo creo que además lo que se viene haciendo hasta ahora en salud mental y con las personas psiquiatrizadas es institucionalizar lo que ellos llaman cuidados sin que además puedas elegir no recibirlos, ¿no? A las personas hoy se las está encerrando en plantas de psiquiatría sin que puedan decidir salir, se las está atando en esas plantas de psiquiatría, se las está sometiendo a tratamientos independientemente de sus deseos. Hace poco en Galicia se sometía a un chaval a electroshocks independientemente de sus deseos, los de su familia incluso, y de hecho eso pasa todos los días. Ese caso salía porque su familia también estaba en contra, pero si no, eso sigue pasando cada día y las violencias en las instituciones psiquiátricas son una constante de la que muchas veces no podemos escaparnos porque está legalizado así, porque se entiende que necesitamos esos cuidados y que es en función de nuestro diagnóstico que no sabemos apreciarlos o que no nos damos cuenta de lo que necesitamos o que podemos ponernos en riesgo, pero no se habla de otros cuidados que sí que nos estamos dando en condiciones de mucha más igualdad, pues eso de cuidados comunitarios en redes de apoyo mutuo y pudiendo elegir, manteniendo nuestra autonomía y nuestro poder de decisión sobre cómo queremos ser cuidadas o acompañadas en nuestros procesos, es que parece un básico, pero no se está respetando todos los días, se está vulnerando esa capacidad de elegir. O sea que el sistema no escucha a la gente que cuida, las precariza, las acosa, las invisibiliza, las maltrata y también hace lo mismo con las personas que son cuidadas. Me encantan tus artículos de Picara cuando hablas de esto, cuando hablas de cómo cuidar y cómo has hecho toda una red de cuidados de una forma comunitaria y sin capitalismo de por medio. Claro, vamos, el capitalismo al que nos atraviesa a todos, pero sin mercantilizar, todo son palabras largas y difíciles, sin mercantilizar nuestros propios cuidados. Al final sí que intentamos funcionar en redes, hay una cosa que ha dicho la compañera de Euskal Herria sobre los cuidados comunitarios como una responsabilidad y un derecho a la vez. Yo comparto mucho esa idea, creo que los cuidados deben ser eso, una responsabilidad y un derecho, la comunidad debería ser una responsabilidad y un derecho y a la vez una tarea y un disfrute colectivo y elegido. Y eso intentamos hacer en la práctica porque además queremos evitar que una situación de crisis o de malestar grande acabe ingresando en una institución, ingresando en una planta de psiquiatría donde se van a tomar un montón de decisiones sin tener en cuenta nuestros deseos. Entonces intentamos funcionar en redes de apoyo, en grupos de apoyo mutuo, compartir ahí herramientas y poder expresar ahí nuestras necesidades de cuidado, de acompañamiento y poder intentar también resolverlas desde ahí. Es un trabajo que nos queda mucho y que nos chocamos también con nuestros límites, con nuestras frustraciones, pero a mí me parece también un camino esperanzador. A mí también me lo parece. Parece que nadie quiere reconocer que el trabajo, el mercado laboral, violenta y enferma. O sea, como al final somos un sindicato, ¿cómo podemos incluir esta cuestión dentro de la agenda de CGT? O sea, creo que muchos compas quisieran saber esto, ¿no? Sí, a mí me parece cuando la gente habla de salud mental y trabajo, una cosa básica es como que lo que más protege tu salud mental en el entorno laboral es tener derechos laborales y condiciones dignas, ¿no? Que la explotación, la precariedad, que no tengas ver tus derechos laborales vulnerados, desde luego va a perjudicar tu salud mental. Y luego más allá, sí que creo que hay cosas, pues bueno, el convenio colectivo de los centros especiales de empleo, donde hay muchas personas con discapacidad, discas, trabajando, son convenios colectivos que han legalizado cobrar menos que en otros sectores, cobrar menos que tu convenio sectorial, porque estás en un centro especial de empleo, ese tipo de cosas, pues creo que han hecho mucho daño. Y luego creo que una demanda que debería ser universal en realidad también es pedir una renta básica universal. Yo creo que esta es una demanda que atañe a lo laboral y atañe a cualquier movimiento social y político, porque al final muchas veces estamos metiéndonos en trabajos que no podemos soportar, que nos están rompiendo, que nos están destrozando, para intentar cubrir las necesidades básicas, que una renta básica garantizada por el simple hecho de que eres ciudadana, tienes esta cantidad económica para garantizar tus necesidades básicas, pues evitaría que aceptásemos trabajos de mierda para que nos van a destrozar la salud. Totalmente. Creo que querías contarnos algo más. Sí, también, bueno, que nosotras las compañeras psiquiatrizadas en distintos colectivos activistas nos organizamos y precisamente ahora muy cerquita va a ser el Día del Orgullo Loco, que se celebra, bueno, desde hace mucho tiempo, un poco para reivindicar, tanto denunciar las violencias como reivindicar eso, otras maneras de acompañar el sufrimiento y de vivir la propia locura, que a veces es simplemente no estar adaptado a un sistema capitalista enfermizo y dañino como este. Y pues en Madrid el fin de semana del 3 de junio, el sábado 3 de junio habrá una manifestación que sale a las 7 de Atocha y va hasta el Ministerio de Sanidad y en otras ciudades también, porque organizamos como a nivel estatal, pues en otras ciudades, en Barcelona, Valencia, Oviedo, en ese mismo fin de semana va a haber también sus propias convocatorias para salir a la calle, tanto a nosotras como gente que comparta nuestras reivindicaciones y al final lo de sumar fuerzas y sumar luchas. Para eso estamos aquí. Que creemos en eso porque creemos que es la manera de hacer el mundo un poco más vivible. Jo, gracias Marta, de verdad que siempre es un placer estar contigo. Bueno, nos vemos en la mani, ¿no, compas? Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Volvemos dentro de 15 días exactamente porque sigue sin darnos para hacer un programa semanal, pero aquí estaremos esperando salud y libertad siempre y fuerza para seguir resistiendo los tiempos que corren. Gracias, amor. A ti. Muy buenas a todas y todos. Llevamos ya muchos años peleando y luchando por la jubilación a los 60 años por los trabajadores y trabajadoras, conductoras y conductores profesionales, tanto de mercancías como de viajeros. Después de una gran manifestación que realizamos en Madrid el año pasado y viendo que las administraciones hacen caso omiso a nuestras reivindicaciones y solicitudes, por tanto, el 18 de mayo del 2023, todas y todos los trabajadores profesionales están llamados a un abuelo general de índole nacional. Esperamos todo el apoyo y que sea un gran éxito. Salud. Estamos aquí porque la empresa nos ha denunciado por huelga ilegal. Estamos en huelga por la precariedad que tenemos por convenios en el trabajo. No cumple la ley, no tenemos convenios. El convenio está caducado desde el 2016 y cobramos menos que desde el 2016. No tenemos días libres, no tenemos festivos, hasta que despidieron una compañera. Yo, como delegado sindical, fui a preguntar a ver qué había pasado y automáticamente a la semana me despidieron a mí. Y llevamos ya 178 días hoy. Hemos intentado medir muchísimas veces. Dicen que no, que no nos reconoce como conflicto y dicen que toda la empresa está bien. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos estáis dando. Y nada, que no nos rindamos. Alfa, la voz. Hoy en aire ha repartido el dividendo a los accionistas. A los trabajadores les está aplicando toda la precariedad laboral que permite el estatuto y más. Incluso las mesas negociadoras ahora mismo están paradas. Turnos de servicios que la empresa te exija hacerlos por ser un servicio esencial público, pero que además te lo pueden avisar con una antelación inferior a cinco días, con todo lo que supone eso como repercusión en la vida. Nuestro objetivo es, sobre todo, informar. Informar a todos los trabajadores, a todos nuestros compañeros, de cuál es la situación real que vivimos. La carga de trabajo se va incrementando porque no se cubre en las bajas, se tarda mucho en llevar a cabo la oferta de empleo público. Lo que queremos es movilizar a la plantilla y que la gente se enerve y exija que el convenio que se esté negociando sea para mejor y no para peor. AENA nos está obligando a trabajar por encima de la jornada y que eso está incidiendo en el aumento de la temporalidad y la precariedad. No se pueden hacer horas extras obligatorias por encima de la jornada habiendo temporales que están en situación precaria y que deberían de estar fijos. La seguridad en AENA está en peligro. Cada vez tiene más beneficios, cada vez esos beneficios son para invertir en el extranjero. No sabemos qué pasa con ese dinero allí. Cuanto más rica es AENA, más precarios son los trabajadores. Yo creo que de cara al 24 de mayo, que tenemos elecciones, tenemos que votar a alguien distinto. Si votamos siempre a lo de mismo, la empresa cada vez con el convenio nos está metiendo doblada todo el rato y tenemos que luchar.